En el tema número uno hablamos sobre cuatro neblinas que desdibujan el camino del aprendizaje. Igualmente vimos algunos ejemplos y técnicas sencillas para poder avanzar más cómodamente por el sendero del conocimiento. Ahora te propongo que visitemos en nuestro viaje metafórico los cuatro dragones que guardan el tesoro del saber. Acompáñame a desterrar estas feroces bestias. El primer monstruo botafuego se llama no asignarle prioridad al aprendizaje, alias no tengo tiempo. Este animal indómito se encuentra hiperdesarrollado en nuestra cultura y se ha convertido en una excusa para limitar el acceso al tesoro del conocimiento. En algunos sectores productivos estar ocupados es sinónimo de importancia social. Trabajar largas jornadas sin descanso, no tomar las vacaciones, salir siempre tarde de la oficina, es en parte una tendencia actual que nos consume. Pero en realidad reduce nuestro potencial al sumergirnos en lo rutinario y poco desafiante que es el ambiente trabajólico. Pero, ¿podemos hacer algo al respecto? La respuesta es que sí. Lo primero es ser más organizado con el tiempo que tenemos a partir de la práctica de pequeños cambios en el aprovechamiento de las horas del día. Temas como el exceso de entretención, tales como series de televisión, videojuegos, campeonatos deportivos de larga duración, redes sociales, entre otros, restan horas que podían estar siendo invertidas en el aprendizaje de un segundo idioma, o de técnicas para mejorar en la comunicación asertiva, lectura de documentos relacionados con otros campos del saber o cursos en línea de diferente índole. La gestión del tiempo es la clave para no quedar consumidos por las brasas del dragón de la excusa del no tiempo. El segundo dragón es robusto, pesado y tiene una voz baja y gruesa, se llama la gravedad. La gravedad se refiere en realidad a esa entonación y actitud de algunas personas que creen dominar un campo de conocimiento y por ello muestran cierto desprecio por los ignorantes o amateurs en un arte u oficio. Su modo de hablar es cadencioso, con palabras estrambóticas o muy técnicas, dan la apariencia de que todo lo saben y nada le sorprende. Este dragón vive citando autores y textos en cada palabra y frase. No concibe las explicaciones sencillas o divertidas. Absolutamente todo tiene que ser riguroso y sumamente académico. Esta actitud genera dificultad para que otros aprendan y disfruten del tesoro del conocimiento. Ante este panorama, algunos expertos aconsejan alejarse dado que este tipo de personas tiene dificultades para aceptar que no saben. Con todo y ello este modelo seduce a muchos aprendices cuando han dominado algún campo de saber, puesto que quieren ser reconocidos, amigos, tenidos en cuenta, y que se crea que son los más sabios de todos. En definitiva, lo mejor es rodear este dragón y dejarlo que se consuma en su propia fiereza y voracidad pseudo-inteligente. Nuestro siguiente dragón se llama la trivialidad. Es el más letal de los dragones por su forma de proceder y por la alta tasa de contagio que genera su mordedura. La trivialidad es una actitud en la que nada se puede hacerse de forma seria y a todo momento debe existir un chiste, mofa o burla de alguien o de algo. Muchos de sus comentarios, disfrazados de buenas intenciones o para distensionar el ambiente, están cargados de ironía, sarcasmo e irreverencia. Esto puede ser muy hiriente o crear mella en las personas y los equipos. Generalmente a este tipo de persona no le gusta ser confrontado y los prejuicios sobre los demás es una constante en ellos. El poder de contagio es de especial interés, dado que se puede generar una atmósfera trivial en la organización que al ser mezclado con la emocionalidad promocionan culturas de trabajos mediocres. La posible solución está en confrontar a la persona, de manera objetiva, las incidencias que causa ese aspecto concreto de su personalidad de querer tomar todo en juego y burla. Este tipo de diálogo deberá hacerlo un equipo con experiencia en mediación y con poder dentro de la organización, ejemplo recursos humanos. Asimismo se debe dejar claro las consecuencias que la actitud de trivialidad causa al clima laboral. El cuarto y último dragón se le conoce como la incapacidad de desaprender. Los esquemas de pensamiento demasiado rígidos son el hábitat natural de este imponente dragón. Verdaderamente la persistencia en acciones que fueron eficaces en otrora son un ancla para el avance de nuevas soluciones y estrategias. No podemos dejar que la nostalgia de los años anteriores, de las políticas pasadas, de los sistemas de antes nos invada porque el mundo no se detiene. Como ejemplo y alternativa podemos pensar en los últimos adelantos tecnológicos. Existen empresas que aún manejan sus datos en papel, su facturación no está sistematizada, no hay inventarios digitales, sus procesos logísticos son hojas que contienen cientos de párrafos caducos. Hoy estamos en la era de las aplicaciones, de la comunicación personalizada casi que al instante y del seguimiento de mercancía en tiempo real. Esto muestra las inmensas oportunidades que tenemos de desterrar viejas prácticas anquilosadas en nuestra mente asumiendo que son las que sostendrán la organización en el futuro. El mundo tecnológico debe ser un aliado para el aprendizaje de nuevas capacidades y para que el tesoro del conocimiento tenga utilidad práctica en las personas. Desaprender, aprender y emprender debe ser nuestro derrotero para los años venideros. Hasta aquí nuestro recorrido por los cuatro espeluznantes dragones que podemos desterrar aplicando algunos de los procedimientos mencionados.